Hace unos meses, el CAE de la piscina Conolas, en Arauca, había recibido dos ataques sin ninguna víctima. Sin embargo, en este nuevo ataque fue asesinado el subintendente Mario Alexander González, adscrito a la Sijín y otros dos uniformados resultaron heridos. El CAE en este lugar ejerce control a la zona fronteriza, el estado de Apure, en Venezuela. En el ataque también murieron dos guerrilleros. En esta zona del país operan las guerrillas de las FARC y del ELN. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, aseguró a varios medios de comunicación que estos grupos armados tienen total dominio en Venezuela, donde viven permanentemente y por la posición geográfica con las fronteras de vital importancia, este CAE en la ciudad. La Sijín y el Cuerpo de Investigaciones del CTI se trasladaron al lugar para los respectivos levantamientos.